A platicarnos de las pizzas, si podemos por favor poner un poco las pizzas, ese corredor cultural que está dando mucho de qué hablar y las pizzas en verdad, ahorita nos van a hablar de las pizzas y sus variedades que tienen, las margaritas, la de atún, la de pollo, riquísimas y la de hongos del conocimiento, qué hubo le, ahí está, mire, son pizzas riquísimas, caseras, son pizzas al sartén, personales, individuales, riquísimas, sí, 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 a ver, tranquilitos nomás, miren la de atún, párate la de atún, miren la de atún, riquísima, lo reto que la apruebe en verdad, está deliciosa y está en árbol de vida, la de atún, está la de pollo, en verdad, son pizzas que le vamos a lanzar un reto para que las disfrute, porque hay mucho, mucho que disfrutar ahí en ese corredor cultural, artístico, que está pues transformando la manera de convivir también de los hermosillenses, porque vas ahí y pareces que estás en otra parte, parece que estás en otro estado, en otro país, ayer con sede de las fiestas del Pitic, y todo ese corredor junto con Don Ignacio, Café Masala, y que estamos impulsando, ¿para qué? Para la buena alimentación, la lectura y cultura, punto, donde cabe toda la familia, es un ambiente sano, donde vas a ser feliz, punto, a comer, a pasártela bien, y donde caben todos los públicos, ahí en el corazón de la ciudad, ahorita voy a platicarle de eso, por lo pronto las pizzas, y lo rico, lo delicioso que está ahí, ya te tocó probarlas a ti también, Wendy, no puedes decir que no. No, no, y felicidades, la verdad es que felicidades por árbol de vida, yo creo que son espacios que hacen mucha falta aquí en Hermosillo, y muchas gracias Luis Alberto, aquí contenta de estar contigo. Al contrario, qué bueno que me dices también, porque eres también, vas a buscar la reelección, es histórico también lo tuyo, porque no cualquiera ahorita está buscando la reelección, está la alcaldesa Celia López, pero están otros diputados, entre ellos tú, con una agenda muy interesante que has tenido en los últimos años, Wendy Ruiseño, bienvenida. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata la gente? Cuando vas y pides el voto ahí. Sí, estamos buscando efectivamente en la reelección, recordar que es una reforma de 2014, y que aplica a partir de este proceso electoral. ¿Cómo nos trata la gente? Bien, en las colonias, muy bien, y te lo digo con claridad, porque las camino. Mucho de mi campaña, Luis Alberto, es a ras de suelo, tú me conoces de hace años, y cómo hemos empezado en Morena desde 2014, hace a ras de suelo, tocando puertas. Entonces, la tónica de la campaña ha sido de mucho diálogo, de cercanía, y la gente está contenta con Andrés Manuel, López Obrador, con Morena, con el refrendo. Por supuesto que hay necesidades, y las podemos platicar, tú ya sabes, necesidades pendientes, muchos temas, pero nos va muy bien. Oye, ¿qué te dice, por ejemplo, qué ha hecho Wendy Briceño para poder ser reelecta? ¿Qué has hecho tú? Has hecho, digo, has sido una diputada muy activa, siempre asequible, disponible, pero recuérdanos un poco para decir, a ver, ¿por qué yo tengo que reelegir a Wendy Briceño? Claro. Mira, yo lo dividiría como en tres ámbitos que quisiera que la gente reflexionara. El primero es, hemos apoyado de manera amplia una agenda de la Cuarta Transformación. Ahí han entrado, por ejemplo, los programas sociales que ahora son derechos, que están en la Constitución, y que sí es importante decirlo. Hay que decir también que las dinámicas presupuestales en mucho cambiaron. Esta idea de que había un filtrado o una entrega especial a los legisladores para votar por el presupuesto, todo esto ha ido cambiando, ha cambiado, yo puedo decir que de una manera contundente. En ese sentido, el presupuesto llega a los programas, llega a la gente, llega a las instancias que tiene que llegar, no a través de otro tipo de intermediarios, refiriéndome sobre todo a legisladores. Decir también, y en ese sentido, pues ha habido varios temas que se han tocado, que la corrupción sea delito grave, el tema también del robo de combustibles, de una serie de temas que ya eran parte de una agenda. Hemos impulsado también otra agenda muy amplia de derechos humanos de las mujeres y de la niñez. Y ahí yo te puedo decir que una servidora, y lo digo pues con gusto y también con la responsabilidad que implica ser una legisladora por Sonora, una servidora ha sido una impulsora principal de toda esa agenda. Hemos avanzado para ampliar la participación política de las mujeres con paridad en todo, con violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia digital que se ha conocido como ley Olimpia, robustecer órdenes de protección para evitar feminicidios y evitar pues prevenir la violencia familiar y prevenir feminicidios. Hemos trabajado también para la protección de huérfanos del delito de feminicidio y del delito de homicidio doloso. Y me puedo seguir, por ejemplo, ley 5 de junio a la Constitución, en el cuarto constitucional, derecho al cuidado. Y todos esos, Luis Alberto, los hemos trabajado, presentado, debatido, y eso es parte de una agenda muy importante y de un, me parece que un legado que está dejando esta 64 legislatura. Y el otro ámbito, muy rápido, es pues la gestión directa en el distrito. Tenemos una oficina, de hecho, aquí muy cerca del Proyecto Puente, está ahí en la Plaza 16 de Septiembre, que ha estado abierta todo este tiempo para recibir gestión, para atender a las comunidades, para apoyar durante la pandemia de COVID, así nos mantuvimos. Entonces, con eso es con lo que yo llego bajo el brazo, lo que yo pongo sobre la mesa para decirle a la gente que les invito a refrendar y esa es mi rendición de cuentas. ¿Y qué viene después? Pues, porque veo que traes aquí ocho proyectos, fortalecer programas sociales, campo de diálogo, cuidar medio ambiente, que bueno, me da mucho gusto que estén esos temas ya ahí, no a la pirotecnia, háblame de garantizar derecho, derechos, protección a las mujeres, derecho universal, también al cuidado y protección a la niñez. Háblame del medio ambiente, ¿te preocupa también el medio ambiente? Sí. Tú eres de la 5 de mayo, tú conoces muy bien ahí lo que están pasando cosas muy interesantes ahí de la 5 de mayo, lo exponíamos, no recuerdo si esta semana o la pasada, un proyecto que van a aplicar el rescate de banquetas, rescate de calles, me dio mucho gusto la tónica que está adquiriendo tu colonia. Sí, también parte, como tú bien dices, del corazón de Hermosillo, de lo más tradicional, y todas estas colonias, la 5 de mayo, Villa Eceris, el Palo Verde, la Piedrabola, el centro mismo, pues son distritos cinco. Te puedo decir que lo más tradicional, pues la propia colonia Pitic, la modelo, la constitución, son distritos cinco. Están aquilatados. ¿Qué símbolo diverso? Es muy diverso el distrito, porque también nos toca área rural oriente, todo San Pedro, La Victoria, el Tazajal, todo, toda esa parte, y nos tocan comunidades pesqueras de la costa de Hermosillo. No el poblado, el poblado le toca al 3, pero nos tocan comunidades pesqueras como el Choyudo, el Sahuímaro, tienen un gran potencial, como Hermosillo y Sonora, pues tienen un gran potencial. ¿Qué hay del medio ambiente? Pues al escucharte, efectivamente, yo creo que hay organizaciones diversas preocupándose por el medio ambiente. Está todo el tema del corredor biológico que tú conoces, está el tema del rescate de la Sauceda, que se pone sobre la mesa desde distintos puntos y organizaciones. Por ejemplo, yo me he reunido con académicos científicos de la Universidad de Sonora y con estudiantes. Ellos también traen un movimiento propio entre el corredor biológico y el rescate de la Sauceda. A mí me proponen también que impulsemos, eso se tendría que hacer directamente también con el gobierno estatal y otros órdenes de gobierno, pero un parque multitemático ahí en la Sauceda, para el rescate de la Sauceda y de la humedad, que se llame Villas del Pitic. Ellos están proponiendo ya como toda una, a partir de estudios, hacen una propuesta. ¿Qué significa esto? Yo veo que hay un interés creciente. El propio Alfonso Durazo, candidato a gobernador de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia, pues ya he hecho una serie de propuestas. Eso me da mucho gusto, porque yo creo que se va a concretar de una manera muy importante. Es decir, este ánimo social, estos ojos de la sociedad, pues se están haciendo, por supuesto, a los gobernantes o a quienes aspiramos a una representación popular reaccionar. Me parece que eso es parte de lo que la sociedad pone sobre la mesa de manera muy importante. Yo lo traigo en la agenda. No es nuevo. Hace meses que nos hemos estado involucrando. También me proponían cómo ampliamos el tema de la preservación de nuestras áreas naturales protegidas. Eso es algo que desde el corredor biológico se proponía. Entonces, sí es parte de una propuesta que traemos. Me parece que tenemos que recuperar el medio ambiente y que la pandemia, precisamente, tiene que ver, a nivel mundial, tiene que ver con lo que hemos hecho con el medio ambiente y con cómo lo hemos depredado. No la pirotecnia, dices también. Ese punto en concreto... Nos acordamos nomás del 24 y el 31. Yo sé. Es decir, todos empezamos a protestar que, oye, no, los perritos. Y el tema lo dejamos ya todo el año. Sí. ¿Qué sería? Hay una propuesta de organizaciones animalistas que es, sobre todo, pirotecnia sin ruido. Esa es como la propuesta. De hecho, la iniciativa la tenemos ya hecha. Faltaría presentarse en medio de todo este proceso en el que estamos y que yo misma tengo licencia como diputada. Faltaría presentarse. Pero la idea no es, digamos, acabar de tajo o eliminarla de tajo. Hay familias que también se sostienen de la pirotecnia, ¿no? Y en diversos municipios de México. Así es. Pero la propuesta es una pirotecnia sin ruido. Que logremos avanzar. Es no solamente por las mascotas. Hay también sectores de la población que también se ven más afectados con el tema del ruido de la pirotecnia. Entonces, me parece que también es parte de un proceso de conciencia. Y esa es como una primera iniciativa que tenemos para atender esta parte que directamente nos han propuesto grupos animalistas. ¿Sería prohibirla? Sería, por lo pronto, es el enfoque de pirotecnia sin ruido darle prioridad a otro tipo de fuegos artificiales, ¿no? Por ejemplo, porque pirotecnia sin ruido. Ándale, exacto. De luces. De luces. Exacto. De luces. Ese es como el enfoque. O sea, a mí me gusta porque es un enfoque en el que hemos dialogado que cortarla de tajo, además siendo parte también de las tradiciones pues mexicanas y de diversas fiestas, etcétera. Pues más que cortar de tajo y también una fuente de empleo. Tendríamos que el enfoque que estamos buscando es un enfoque diverso, ¿no? El de las luces y evitar ir ganando espacio en ese sentido. Evitar los ruidos y lo que provocan estos ruidos, ¿no? ¿Campo de diálogo? ¿A qué te refieres? ¿Atención al campo en diálogo con pequeños productores y gobiernos? Sí, fíjate que así como hablamos de lo diverso que es el Distrito 5, y eso es muy interesante, y así como yo te puedo hablar de toda la agenda de derechos humanos que hemos impulsado, hay otros temas que a lo mejor no se han dado tanto a conocer, pero que hemos hecho bastante. Por ejemplo, yo he dialogado bastante con todo el área rural, sobre todo el área rural oriente. He dialogado para temas de seguridad. En su momento nos hemos reunido varias veces. Me han expresado sus preocupaciones. Incluso me reuní en su momento con elementos de la Guardia Nacional buscando apoyar y reforzar todo ese sector de aquí del campo y el área rural de Hermosillo. Y también desde el enfoque de cómo detonar mayores oportunidades y la productividad. Ellos tienen problemas ligados a la sequía, tienen problemas ligados a que de pronto cuando hay apoyos, Luis Alberto, se han acaparado históricamente por algunos grupos. Incluso cuando vienen los apoyos dicen, no, pues para tales, ¿no? Y a ellos, a muchos pequeños productores los han dejado fuera. Propiciamos una reunión con la secretaria de Economía, con Tatiana Cloutier, ya los escuchó, para darle ese enfoque. Y estamos trabajando en el seguimiento con el equipo de la secretaria. Tenemos que impulsarlo y tenemos que apoyar al campo de Sonora. Eso lo vamos a hacer, por supuesto, de manera articulada con el próximo gobernador, con Alfonso Durazo lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con otros actores políticos y sociales, con todo mundo lo vamos a hacer, de eso se trata. Pero ya hemos estado, en todo este tiempo hemos estado atendiendo también al campo del Distrito 5. ¿Por qué votar por ti a la gente? A la gente que nos escucha, tenemos mucha gente de esos sectores también que nos sigue. ¿Qué le dices por qué votar por Wendy de nuevo? Dales un mensaje. Claro. ¿Por qué tú? Porque presentamos trabajo. Me parece que, si tú analizas antecesores, porque me parece excelente que el trabajo se someta a la lupa. Creo que así tiene que ser, ya la rendición de cuentas. Pero en ese sentido, si contrastamos, yo invitaría a la gente a hacer una reflexión de qué recuerdan de los antecesores del Quinto Distrito. Lo he preguntado en otras mesas. Que nos digan qué recuerdan, quiénes son y qué han hecho. Yo pongo sobre la mesa el trabajo. Hemos buscado darle toda la difusión como debe de ser. Me queda claro que el trabajo legislativo es más complicado de permear. Es decir, lo que está sobre la mesa siempre es lo más inmediato para la gente. Lo legislativo quizá es como toma otra ruta, pero hay que hacerlo. Y me parece que la reelección también es una posibilidad de que la gente empiece a valorar más el trabajo legislativo, la profesionalización, los perfiles legislativos. ¿Para qué sirve un legislador? ¿Qué hace una legisladora? Y en ese sentido, tengo trabajo sobre la mesa. Tengo una trayectoria limpia y transparente. Y me parece que la gente puede darme su voto con confianza de que así vamos a seguir. Desde que empecé en Morena y hasta ahora, mi trabajo siempre ha sido a ras de suelo. Campañas directas, austeras y sencillas. Y así vamos a continuar. Y bueno, también dar más impulso. A mí me interesa mucho impulsar a más gente que llegue, Luis Alberto, y que haya más perfiles de esta perspectiva, por ejemplo en Morena, y que también se involucren y que cambiemos la política. Es Wendy Briseño la candidata del quinto distrito federal, que busca la reelección también en algo histórico. Sería histórico también si logra la reelección Wendy y Briseño, como los otros que están por ahí. Gracias, Wendy. Estamos en contacto. A ver si queda tiempo todavía de, porque están ya muy cerca la elección. Vamos a hacer todo lo posible porque es interesante seguir hablando. Gracias. Muchísimas gracias. Wendy Briseño. Corti, vuelvo a Árbol de Vida. La gente Árbol de Vida está aquí. Están las fiestas del PITIC, que están con aforo controlados, están digitales, pero la verdad están ofreciendo algo muy bonito para que la gente vaya. Ayer hubo un espectáculo muy bonito de familia. Le voy a reproducir. Hay que divertirnos, hay que relajarnos. También está el ambiente, a ver, obvio, con toda la sana distancia. Hay una reactivación muy importante a la vacunación. También, a ver, hay que contar lo positivo. Lo positivo cuenta mucho porque no todos nos podemos enfocar solo en lo negativo. Y toda esa área le ofrece una variedad para la familia muy interesante. ¿Qué está pasando con las colonias de Hermosillo? También la falta de agua. Denuncia que traen los panistas contra la alcaldesa con licencia Celia López. Voy a hablar con ellos y voy a hablar también con la respuesta de Manu Cañez aquí en Proyecto Puente. Todavía hay mucha información y diversión aquí. Volvemos.